Las manitos y arriba, el grito de las chicas Y las palmas, las palmas, tú te sigo Y te cuna, no era palma, no era palma, no era palma Y el grito de las mías Yo te brillo, yo te vivo bien Con él, con él, con él Viendo, con él, con él, con él Pasando que esa, una y otra vez Yo te vi, yo te vi Con él, con él, con él Si no quieres que él le cuente a tu macho Hacerte lo mismo que a él Para abajo, para abajo, para abajo Como lo hacían con él, con él, con él Con él, un cabecito para arriba, para arriba, para arriba Como lo hacían con él Como lo hacían con él Que aunque pasen los años Aún me evite mi bendición Y el grito de las chicas 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 Lo hacían con él Y el grito de las chicas Y el grito de las chicas Me voy pa'l baile y me voy a narять Ella era una chica y me llamó, era tan bella, era tan bella la que ella asumió Y al fin y falta un trabajo y una taquita que se le dio Esa corrida, esa corrida que me lo hició Yo me enamoré de esta chica, me enamoré Yo me enamoré de esta chica, me enamoré